Hola, ¿qué tal, amigas? Pues ahorita nos encontramos en la Casa Museo Doña Falla porque vamos a hablar acerca de una bellísima exposición. Como pueden ver, me encuentro muy bien acompañada por el artista Marcos Campuzano que nos va a hablar acerca de esta exposición que se titula Son seres en concreto. Primero, pues preguntarle cómo se encuentra el día de hoy. Bien, muchas gracias. Muy contento de que nos hayan visitado en la exposición. Coméntenos, ¿qué significa Son seres en concreto esta exposición? Bueno, son seres en concreto. Es magia, es inspiración, es diversión, es juego. Son 22 piezas en concreto y por eso es el juego de palabras que le puse así. Y bueno, es onírico y es muy divertido. Hasta en los títulos se van a divertir. Los invito a que vengan a conocer la exposición. ¿En qué se inspiró para realizar estos seres en concreto? Bueno, la inspiración. Fue muy divertida esta experiencia. De hecho, es mi primera exposición escultórica. Yo normalmente soy artista plástico, pero me atreví a dar este paso que ya tenía muchas ganas de realizarlo. Y bueno, fue muy divertida este emprendimiento porque las mismas piezas me iban marcando lo que querían ser, ¿no? Entonces, de repente era una fusión entre la pieza y yo que nos adentrábamos muy profundo y de repente ya aparecían los seres, ¿no? Entonces, no fue nunca boceteado. Todas las piezas fueron improntas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tiene alguna relación también con la música, ya que estamos en el Museo de la Música Veracruzana porque también yo la siento esta exposición como si fuera repentismo, ¿no? Es decir, o sea, como si fuera un decimero, pero creando piezas, ¿no? Fue muy, muy... me sentí muy contento haciendo esta exposición. ¿Qué experiencias personales le deja haber realizado esta exposición? Bueno, ante todo yo creo que el crecimiento como artista. Repito, nunca había hecho ninguna escultórica y no tomé clases de escultura. Fue prueba de error, prueba de error. Entonces, yo creo que experiencias me dejó muy gratas y me conozco más y sé que puedo llegar más arriba. O sea, puedo seguir adelante con la inspiración, con la magia que es las artes plásticas, ¿no? Muchísimas gracias, pues, por compartirnos toda la experiencia al realizar esta exposición. Recuerden que la exposición se encuentra en la Casa Museo Doña Falla, que la van a encontrar a un costadito del Parque de los Berros. La entrada es totalmente gratuita y la verdad es que no se la pueden perder. Está muy bonita, tienen que verla y sobre todo, pues, también invitarlos a que saquen su lado más creativo, que ustedes también agarren inspiración de esta exposición y se atrevan a soñar y crear. ¿Qué les parece?